¡Una vez más! Zairi, en su retorno, cantando con cariño Dulce corazón, ojitos de capulí ¿Por qué has de llorar si me tienes junto a ti? Soltera mujer, como a las flores te amaré A mi casa ven, serás muy feliz Giovanni Soto, con sentimiento, hasta tu corazón Tú eres la chica que yo más quiero Toda mi vida daría por ti Tú eres la chica que yo más quiero Toda mi vida daría por ti Mujer soltera, ven a mi casa Ven a mis brazos, serás feliz Mujer soltera, ven a mi casa Ven a mis brazos, serás feliz Here, Zairi, I just want to sing for you, my baby Dulce corazón, ojitos de capulí ¿Por qué has de llorar si me tienes junto a ti? Soltera mujer, como a las flores te amaré A mi casa ven, serás muy feliz Tú eres la chica que yo más quiero Toda mi vida daría por ti Toda mi vida daría por ti Mujer soltera, ven a mi casa Ven a mis brazos, serás feliz Mujer soltera, ven a mi casa Ven a mis brazos, serás feliz Mujer soltera, ven a mi casa Caminando por el mundo Mujer soltera, ven a mi casa